A causa de las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas en el sur del Valle de Aburrá, el barrio El Salado de Envigado está a punto de quedarse sin acceso. En ese sector una vivienda fue evacuada por las autoridades del municipio como medida de prevención. Este era el panorama anoche en la vía principal del barrio El Salado de Envigado. Los aludeos de tierra fueron el resultado del fuerte aguacero que cayó en el sur del área metropolitana. No, pues a mí me parece que debe haber un buen monitoreo de los bomberos ya que estamos en una zona de alto riesgo. El tránsito en este trayecto se ha complicado por la tierra que hay sobre la vía. Siempre está algo delicado, no faltan los inconvenientes y posiblemente con el cierre de la vía. Las lluvias tienen en alerta a las autoridades locales y en especial al CLOPAD, cuyos técnicos inspeccionan constantemente la zona para evaluar los riesgos que genera el invierno. En este momento se va a hacer la investigación, se va a caminar por la vía a ver si eso tiene relación con el movimiento que se generó en este punto. En este momento no puedo decir que eso sea causa de eso porque es lo que estamos haciendo, haciendo una evaluación de lo que está pasando. El aguacero de las últimas horas también ocasionó inundaciones en Caldas, La Estrella y Sabaneta.